Hola muy buenas y bienvenidos a Game o Lame, el vídeo en el que decidimos si los juegos valen la pena, si tienes que pagar dinero por ellos o no y te ahorras el dinero para otros juegos mejores más adelante. Una semana más estamos aquí y esta semana vamos a hablar de uno de los juegos franquicia más importantes de Konami, Pro Evolution Soccer 2017. ¿Es Pro Evolution PES 2017 Game o es Lame? Vamos a descubrirlo. Más o menos todo el mundo cree y está de acuerdo en que Pro Evolution Soccer 2017 es un paso más en la buena dirección. En que bueno, Konami estuvo perdido durante un tiempo, FIFA le puso la mano por la cara durante mucho tiempo, pero ahora y desde PES 2016 Konami vuelve a resurgir de sus cenitas y vuelve a ser aquel juego que todos amábamos. En este sentido, PES 2017 es un paso más en la evolución positiva. No hay cambios rompedores, pero sí que confirma que Konami vuelve a estar compitiendo de igual a igual con FIFA, para poner más argumentos en las eternas discusiones entre fans del FIFA y fans del Pro. Mirad, mejor hacedme caso y evitad este tipo de discusiones. Los dos son buenos juegos. Los gráficos no han sufrido grandes cambios. Claro que han ido a mejor y hay nuevas recreaciones de campos y jugadores importantes, pero se nota un importante desequilibrio cuando nos alejamos de los clubes importantes. El motor del juego sigue siendo Fox Engine. Las físicas son claramente mejores, especialmente el modo en que se ha aplicado el peso y la inercia al balón. El rebote de la pelota se siente realmente natural. El año pasado se introdujo el peso y la envergadura de los jugadores como factor determinante en el control y defensa del balón. Cosa que sumado al Player ID nos guió muchas alegrías a los que nos gusta jugar con jugadores con características que nos recuerden a los reales. Este año, en ocasiones, eso hace que veamos demasiados choques durante la partida. PS 2017 incorpora nuevas tecnologías en la jugabilidad que le hacen aumentar en el dinamismo, pero sobre todo en la diversión. Para empezar, las jugadas más espectaculares no requieren complicadas combinaciones de botones para maravillarnos. El primer toque del año pasado evoluciona en el Ring Touch, con lo que el control y la orientación del balón mejora muchísimo, aunque depende de tu habilidad en los mandos. Esa sensación se acentúa con la introducción de Precise Pass, el pase preciso, que requiere mejor control de los mandos, pero da mucha más precisión en el pase. Este año, además, se han añadido nuevas animaciones encadenadas y nuevas reacciones, que dan más fluidez al juego y más naturalidad en toda la partida. Todo ello acaba haciendo que el juego sea mucho más dinámico, sin tantas pausas ni movimientos robóticos. Mucho más agradable de jugar, con lo que nos recuerda a los PS de hace unos años, cuando Konami era el rey de la simulación futbolística. Este año Konami ha introducido grandes mejoras en la inteligencia artificial, tanto de los contrincantes como de nuestros propios jugadores. Ahora ellos reaccionan adaptativamente y si, por ejemplo, un centrocampista está muy activo a lo largo de la partida, acabarán por marcarle de forma más pronunciada. Tú también puedes reaccionar más fácilmente a las diferentes situaciones del partido con Team Control. La gran decepción de PES de este año son las licencias. Si ya eran un problema el año pasado, el recorte de presupuesto de este año de PES 2017 ha ido a peor. Claro que se mantienen las competiciones europeas Champions y UEFA, que son un motivo de orgullo para Konami, pero este año se han perdido competiciones míticas como la Copa Libertadores y la Sudamericana, así como la Liga. ¡La Liga! Ahora, por ejemplo, el Real Madrid se llama MDY. Por supuesto, el nivel de personalización de Pro Evolution es suficientemente grande para hacer que con un poco de paciencia nos olvidemos de esa falta de licencias. Incluso en PS4 podemos importar y aplicar cambios en bloque que en minutos nos dejarán el Pro casi como si tuviera todas las diferencias. Además, Konami promete que cada semana se actualizarán las plantillas de los equipos. A nivel de modos de juego, PES continúa con sus modos My Club, Liga Master y Ser una Leyenda, aparte de las competiciones en línea. Estos ofrecen muy pocas novedades respecto al año pasado, aunque algo de maquillaje. Entonces, ¿es Pro Evolution Soccer PES 2017 gay o es lame? Pues dejando aparte todos estos problemas de licencias y los puntos flacos que pueda tener, Pro Evolution Soccer 2017 es game. Y es que, y sin olvidar que Konami ya ha dicho que la versión para PC no tendrá la misma calidad que tiene la versión para consolas, podemos decir que PES 2017 es un juego donde los partidos de fútbol son frenéticos, muy divertidos, llenos de goles, de buenas jugadas, de espectaculares, y mucha combinación entre los jugadores. Y sobre todo, te lo pasas genial. Es muy divertido jugar en Pro Evolution Soccer 2017 y por eso vale la pena. Porque si ya te gustó Pro Evolution cuando estaba en la cima, te gustaba ese dinamismo en las partidas, te va a volver a gustar jugar a Pro Evolution 2017. Así que ya sabéis, volvemos la semana que viene, el lunes con Boot Game y el repaso a todas locuras que hacéis los games durante el fin de semana. Y también el viernes con este vídeo de Game Online, donde decidimos si el juego vale la pena o no. La semana que viene tendremos otro para analizar, así que no os lo perdáis, suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho ya, compartid el vídeo, disfrutad de la semana, disfrutad de los videojuegos, de la vida en general, y ¡nos vemos!